A las 8 y 40 de la mañana es el turno de la regidora del pueblo. Muy buen día, Alice Mieses. Muy buenos días a todo el equipo de Sol de los sábados, el Dream Team de la radio. Y buenos días también a todas las personas que madrugan con nosotros todos los sábados. Gracias por esos comentarios siempre tan elocuentes y lúcidos que hacen estos grandes oyentes. Yo sí, a diferencia de mi colega Cristian, quiero felicitar la iniciativa del gobierno dominicano de que el día de mañana estarán más de 40 funcionarios públicos, servidores públicos, porque la palabra es servidores públicos, escuchando y hablando sobre las obras de gobierno a nivel nacional, a nivel simultáneo en todo el país. Quiero también aprovechar y hablar un poco de los desafíos que conlleva ser joven en la República Dominicana y me imagino que en gran parte del mundo. Y no solamente hablar en los ámbitos políticos, sino también en diferentes sectores de la sociedad. En días anteriores escuchaba una anécdota de la cual me identifiqué muchísimo, que era que le decían a una persona delante de mí, tú eres joven, tú tienes tiempo para hacerlo, tú te puedes esperar, no tienes que desesperarte, espera y lo haces más adelante. Y eso me llamó mucho la atención porque en ese mismo ámbito yo hacía el análisis en el momento y yo, bueno, pero si precisamente eres joven, tienes el tiempo para hacerlo ahora y tienes también el tiempo de que si fallaste poder volver a iniciar y poder remediar santos remedios. Entonces, eso me llamó mucho la atención porque en política se ve mucho esa frase. Tú eres joven, te queda mucho tiempo, no te tienes que desesperar. Sin embargo, uno lo tiene que ver de otra manera, de que en ese mismo ámbito, por uno ser joven, uno tiene el tiempo de reconocer las cosas, de poder hacer las cosas y poder reivindicarse en las cosas. Y asimismo paso de ese comentario y esos grandes desafíos que lleva la juventud dominicana a ver un ambiente que se ha arropado de restablecimientos y de cambios que es en el Ministerio de la Juventud, bajo la nueva administración de Rafael Félix, quien en esta semana inauguró el Laboratorio de Emprendimiento y Políticas de mi Primer Empleo. Aprovecho también para felicitar que en su momento fue la primera gestora de este Mi Primer Empleo, que fue Karen Ricardo, porque hay que reconocer las cosas que están bien hechas. Y hay que reconocer que aunque no se haya podido llevar a cabo, tuvo esa iniciativa, que hoy esperemos que sí sea una realidad en la República Dominicana de poder elevar el primer empleo en la juventud. Este laboratorio de emprendimiento va acompañado de diferentes medidas, entre ellas, y creo que una de las más importantes, son las primeras dos. Una es la capacitación que se le va a dar a esos jóvenes para poder emprender en diferentes ámbitos de la República Dominicana, en diferentes sectores. Y otro es la facilidad que le dará el Banco de Reservas para poder llevar a cabo esos sueños con la inversión de préstamos con una tasa blanda. Quiero felicitar esa iniciativa, tanto del Banco de Reservas, bajo la cabeza de Samuel Pereira, del Ministro de la Juventud, Rafael Félix, quien ha iniciado una gestión después de hacer una reingeniería en este ministerio, y ya empezar a iniciar con todos estos proyectos. Y también del Presidente de la República, quien ha tenido una visión clara de lo que es la juventud en la República Dominicana, y de la importancia que es los empleos, principalmente el primer empleo en cada uno de los jóvenes. Pasando un poquito el tema, quiero hablar sobre las diferentes obras que venimos haciendo desde el Ayuntamiento del Distrito Nacional, acompañando a Carolina Mejía, la primera en la Primada de América. Y es que se han iniciado trabajos de asfaltado, en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, en diferentes calles importantes de aquí, del Distrito Nacional. Y puedo mencionar que desde los primeros días de esta semana, se iniciaron los trabajos en calles como la Lujia Fetomén, calles como la Guarocuya, calles como la Carmen Mendoza de Corniel, gran parte del Quisqueya y el Millón, que han sido calles que por tantos años han tenido problemas, no solamente de hoyos, porque ya eso no eran hoyos, eran volcanes que habían. Y hoy, hoy podemos decir que se está avanzando y que verdaderamente estamos cambiando, buscando el beneficio y poder llevar calidad de gente hacia todos los municipios del Distrito Nacional. Cambio y fuera. El sol en los sábados.